Nosotros buscamos hacer algo que vaya mucho conmigo. Yo soy actor también, entonces queríamos como explotar esa parte. Mi personal manager salió con una idea de que deberían algunas chicas secuestrarme o algo así. Y se lo trasladamos a Pablo Naranjo, el director, y él inventó una idea fantástica, una idea que les va a dejar súper intrigados. Es un video que parece ser contado en desorden, que hay que verlo varias veces para encontrar pistas y darse cuenta de qué se trata. Les doy una pista de chiquita, pues el que acabo conquistado soy yo. Es un video de persistencia, de luchar por una mujer, de luchar por el amor. Hoy te voy a conquistar, fue un poco más complicado. Queríamos algo diferente a todo lo que está sucediendo en el mundo del pop y en el mainstream. musicalmente. Entonces se une Pablo Naranjo con Harold Valverde, que traen una idea que es un secuestro. Unas chicas del espacio. Y se arma toda una historia bastante loca, que la verdad la producción fue increíble. La comisión fílmica nos apoyó con los permisos, nos hizo todo el seguimiento de los permisos para el parque metropolitano. Nos ayudó con el transporte, nos apoyó en temas de logística y con el tema de la policía, porque no teníamos tiempo de poder sacar los permisos y ellos directamente lo consiguieron en un segundo. Así que les invito a que lo vean y les mando un gigante abrazo, muchos besos, muchas bendiciones y mucha paz. Hasta la próxima. Te voy a conquistar, hoy te quiero enamorar, no te dejo de pensar.